Ya está con nosotros Luis de Granch, presidente del directorio de Metro. Luis, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Déjeme partir por algo que viene en la nota, que es una dirigente sindical que dice que hay trabajadores subcontratados que no están con los mismos protocolos o cuidados frente al coronavirus. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, hay una instrucción que se le traspasó a las empresas subcontratistas respecto a la proporción de toda la indumentaria, las mascarillas, el alcohol gel. Y la información que manejo yo es que en su comienzo hubo un caso en particular de una empresa que se atrasó en proporcionar esta información, pero que el día de hoy están todas las empresas contratistas al día en esta materia. ¿Lo están fiscalizando y una empresa que no cumpla puede eventualmente tener alguna multa o ser sacado del servicio? Hay que ver cuáles son los contratos vigentes, pero hasta el momento la información que manejo es que se han puesto al día y le han proporcionado los antecedentes, todo el material a los equipos que están dentro de estaciones. Por lo que uno lee, la demanda por metro hoy día ha bajado considerablemente. Tremendo, por lo tanto no hay mayor problema, pero poco a poco se va a ir liberando partes de la ciudad, esto va a ser progresivo, y metro va a ir teniendo cada vez más gente y no necesariamente cuando tengamos 100% superado el problema. Entonces, ¿cómo van a hacer los protocolos intermedios para cuidar la salud de los pasajeros? Bueno, nosotros somos súper respetuosos de los protocolos que tome la autoridad sanitaria y nos sumamos y apoyamos, por supuesto, todo lo que se defina. Tenemos que hacer el balance entre lo que es las necesidades de desplazamiento, de movilidad de muchas personas que no tienen la oportunidad de quedarse en su casa y que forman parte de procesos, por ejemplo, de salud, de abastecimiento, tanto de servicios básicos como agua potable, electricidad, gas. Entonces, hay un cierto movimiento en la ciudad que es necesario para que la ciudad siga funcionando y al mismo tiempo nosotros velamos por la seguridad, tanto de los trabajadores de metro, principalmente en las estaciones, como de los pasajeros, pero confiamos que si se va relajando zonas de cuarentena, por ejemplo, es porque las condiciones de salud así lo permiten. Perfecto. Se reabre a partir de mañana ya, no sé si, al horario normal que abre la red, la estación Vaquedano, pero se abre en una condición especial, que nos explique usted. Claro, efectivamente, mañana miércoles desde las seis y media abrimos Vaquedano, pero solo como transbordo. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que necesita moverse entre las líneas 1 y 5 puede usar la estación por debajo, no va a estar abierta todavía hacia la superficie, es decir, los pasajeros que quieran caminar y entrar por la estación Vaquedano por el momento no va a ser posible. Pero el que subterráneamente puedan funcionar las combinaciones de líneas 1 y 4, por ejemplo, necesariamente tiene, por un tema de seguridad, me imagino, vías de escape. Exacto. Hay conexión al exterior igual. Exactamente. De hecho, eso fue lo que nos atrasó un poco en la apertura de Vaquedano, porque se requería que la estación fuese, por estándares de seguridad, como bien decías tú, fuese evacuable. ¿Y eso qué significa? Que una cantidad de tiempo menor a un estándar que hay, que depende un poco del tamaño de la estación, que puede ser 8 minutos, la cantidad tiene que ser, la estación tiene que ser evacuable. Un tren, por ejemplo, que pare, tiene que poder ser evacuable en una cantidad de minutos. Y para eso se necesita, cierto, la reconstrucción de los accesos y algunos aspectos que ya estamos listos. ¿Con cuántos accesos de emergencia queda la estación Vaquedano? Con tres. Con tres. Por el acceso a Bustamante y los dos por el Teatro de la Universidad de Chile. Perfecto. ¿Y para cuándo planifican ustedes o tienen planificado abrir la estación ya al uso de pasajeros que entren por la estación Vaquedano? Por la superficie, bueno, estamos trabajando intensamente básicamente en los accesos y recuperando algunas maquinarias. A la breada vamos a dar la información actualizada respecto a la fecha y los plazos, no solo de Vaquedano, sino también de todas las estaciones, porque, como bien informamos al principio de lo que fue la reconstrucción de Metro, que iban a haber tres fases, tres etapas de las estaciones. La primera, que finalizó en enero, donde entregamos o recuperamos la gran mayoría de las estaciones. Después hay una segunda fase con estaciones que fueron muy dañadas también, que es terminar el primer semestre. Ya Vaquedano está entre esas, por supuesto. Y después hay una tercera fase, que son las estaciones, algunas más en la periferia, que fueron completamente encendeadas. Y que el compromiso es a fines de año. Y, por lo tanto, la promesa que le hizo el Metro de Santiago a la ciudadanía es que este año, 2020, va a estar el 100% de las estaciones operativas. ¿Y dentro del primer semestre, le entendí, Vaquedano? Vaquedano está dentro de ese grupo, del grupo que está dentro del primer semestre. Dentro del primer semestre. Es que es una estación muy crucial para los distintos cruces y distintas combinaciones. Efectivamente. Dentro del semestre va a estar. Así que mañana, ya lo sabe, usted ya puede utilizar Vaquedano o tenerlo en su cabeza como combinación. Lo que facilita muchísimo la vida de los antiguinos. Sí, efectivamente, porque te permite reducir el tiempo que estás dentro de la... Si no, la vuelta es muy larga. Claro, antes de la vuelta más larga, ahora va a ser más cortita. Muchísimas gracias, Luis de Granja. Encantado. Por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.